Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Lo buscamos en los calurosos días de verano y lo evitamos en los fríos días de invierno. Hablamos del factor viento que estos días está haciendo de las suyas, nos está dejando avisos amarillos y una sensación térmica muy fría. Vamos a ver qué tiempo nos espera para mañana martes en nuestro mapa de previsión, porque va a ser una jornada con cielos algo nubosos, aunque también tendremos muchos ratos de sol y ese viento que todavía va a soplar con rachas fuertes. No tenemos avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero sí, como decimos, esa sensación térmica todavía va a ser un poquito más baja. Todo esto aderezado con que las temperaturas mínimas mañana van a tender a descender. En algunos puntos de la provincia se van a quedar con valores negativos, por contra las máximas van a tender a subir ligeramente, sobrepasando esos 10 grados en municipios como Villanueva de Duero, Boecillo, René de Ovesgueva o también la capital, donde, por ejemplo, no vamos a bajar de esos dos grados. Sí lo van a hacer, por ejemplo, al este de la provincia. Nos quedamos con dos grados bajo cero esta próxima madrugada y esas máximas, fíjense, de 8 o 9 grados, tan solo uno bajo cero también en el municipio de Iscar y ya son grados positivos por el resto de la provincia. Esas máximas por aquí, rondando los 10 grados durante las horas centrales del día, los 11, por ejemplo, en Tordesillas, entre los 0 grados del Carpio, esos dos también que veíamos en el municipio de Tordesillas, de temperatura mínima. Mañana, como decimos, va a ser una jornada, bueno, pues con intervalos de nubes medias y altas, veremos bastante el sol, sobre todo por la mañana, en otros puntos de la provincia de Cielo, un poquito más cubierto. Las máximas suben, las mínimas bajan. Y de cara a los próximos días, bueno, pues esos valores van a ir variando poco a poco, esas máximas van a tender a subir ligeramente y las mínimas van a tender a descender probables chubascos en la jornada del jueves. Y ya saben que si hay cambios, bueno, pues se lo vamos contando aquí en el tiempo de la 8 Valladolid. Nos despedimos, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas espectaculares imágenes. Esperemos ver mañana. Que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.